Dime por qué te fuiste Dime por qué olvidaste tanto amor que yo te di Dime por qué cambiaste mil historias Todo un mundo, si tan solo sigo aquí Dime por qué me hablas Como si fuera un extraño Ya han pasado tantos años Muchas noches y mañanas Compartiendo tu amor Sigo esperando una respuesta Para poder continuar Con el cuento que perdí Amor Si supieras que el sol mi luna llena Que te cuenten las estrellas Lo que yo lloro por ti Amor Si supieras que soy mar y tú mi arena Que me mata tu piel canela Que sin ti no soy feliz Si pudieras entender lo que siento Vives en mis pensamientos Dueñas de mis sentimientos Solo vivo para ti Solo vivo para ti Amor Solo se ama una vez Te fuiste mi amor Nicola Gordillo Sabes que te llevo en mi corazón Hoy y siempre Te amo Y hoy Que fue mi última noche Rosé tu piel Bás de tus labios Y amanecí en tus brazos Si inundamos en un mar De mentiras Vives en mis fantasías Pero ahora estás con él Si supieras Que eres sol mi luna llena Que te cuenten las estrellas Lo que yo lloro por ti Amor Si entendieras Que soy mar y tú mi arena Que me mata tu piel canela Que sin ti no soy feliz Si pudieras entender lo que siento Vives en mis pensamientos Dueñas de mis sentimientos Solo vivo para ti Amor Si puedes entender Mira lo que pasó ayer Tú y yo solitos Amor Pensando en un futuro mejor Me abrazabas con tanto amor Mira Mira el universo Pienso A veces me sentía disperso Me alegre que lo acepto Pero siento que tú y yo No necesito presupuesto Hoy quiero estar contigo mi vida Quiero buscar una salida Si supieras Que eres sol mi luna llena Que te cuenten las estrellas Lo que yo lloro por ti Amor Si entendieras Que soy mar y tú la arena Que me mata tu piel canela Que sin ti no soy feliz Easy